Estoy cansado de excavar con una pala, así que hoy vamos a completar uno de nuestros objetivos de mucho tiempo y hacer una granja de tierra en Minecraft Pero cavar con una pala ya es rápido, imposible que una granja lo haga más rápido Bueno, si crees eso, este video te volará la cabeza Bueno gente, después de una amplia investigación en YouTube, me enteré de que la mayoría de las granjas no son tan geniales Como esta de Raceworks que produce 402 de tierra por hora, o esta de Kubikmeter que produce 12.000 de tierra por hora Sí, incluso eso es muy poco, ya que para nuestros proyectos recogiendo tierra hemos llegado a conocer nuestra media personal que es de más o menos 22.000 de tierra por hora Como somos dos, podemos recoger 42.000 de tierra por hora manualmente, pero queríamos algo mejor Así que me adentré demasiado en la web, casi perdiéndome, pero entonces vi la luz al final del túnel Esto me llevó a un sitio web llamado Bilibili, que es básicamente YouTube en China Y encontré a un usuario llamado Skeleton, que había diseñado una granja de tierra realmente complicada Pero prometía producir 48.000 de tierra por hora 48.000, te imaginas si tuviéramos eso, nunca más tendríamos que descartar tiempo a recoger tierra Descargamos el mapa del mundo y empezamos a testearlo Creo que esto es algo que podríamos construir Es sin duda la granja más complicada que hemos decidido construir Pero, ¿qué tan difícil podría llegar a ser? El plan maestro solo tiene 4 pasos más Reunir los bloques necesarios, construir la granja, hacer que de verdad funcione y beneficiarnos Ahora que estamos claros, podemos empezar a recoger todos los ítems Sabes que teníamos que elegir el cristal de color café para la granja de tierra Así que ahora que estoy en la granja de granos de cacao, tengo que poner esto en marcha Es realmente rápido y debería llevarnos unos 10 minutos conseguir todas las semillas de cacao necesarias El vidrio es algo de lo que siempre tenemos un buen almacén Así que ahora solo es cuestión de juntarlos y pintar el vidrio en un cristal color café Necesitamos mucha obsidiana, pero esta vez queremos usar obsidiana y oros en su lugar ¿De qué manera son las formas de conseguirla? ¿Lutear millones de cofres o hacer una granja de intercambio de piglins? Vamos a lutear los cofres Es broma, construyamos la granja La granja está lista y funcionando con mi oro Y por cada lingoto de oro que ponga aquí, tengo 8,7% de posibilidades de recuperar de 1 a 3 obsidianas llorosas Por lo que necesitaría unos 15 stacks de bloques de oro aquí Yikes, eso es una gran parte de nuestro oro Y tengo más de 2.000 obsidianas llorosas Pero me pregunto qué es lo que hace este bloque que esté tan triste que llora Así que esto necesita con más de 700 observadores Que es la mayor cantidad que hemos necesitado Y necesito mucho corazón de leather para poder craftear el resto Afortunadamente eso no es problema ya que Robin estuvo tradeando por un buen rato Y tengo un montón aquí Easy peasy ahora lo tenemos todo Acabamos de gastar 14 stacks de bloques de oro solo tradeando con piglins Así que estos 2 stacks por suerte no serán un problema Pero era todo lo que teníamos Ok, pistones, definitivamente necesito hacer más Muy bien, tenemos todos los pistones Lo siguiente en mi lista Un poco de redstone, eso debería ser fácil Lo tenemos todo Y también unos pistones pegajosos Oh Dios, ni siquiera tenemos suficientes de esos Y acabo de usar todos los pistones también Pistones pegajosos asegurados Jamás pensé que íbamos a construir una granja que ocuparía más de 200 repetidores de redstone Pero tampoco que las granjas de tierra fueran posibles Esto lo supera Esta granja de tierra va a cocinar muchas cosas Por eso necesitamos tantos hornos Bueno, en realidad no El bloque horno tiene una función especial Que cuando se coloca junto a un bloque de slime No se pega a él como la mayoría de los bloques normales Y el item final es... ¿Qué? ¿Un rabayer? Ah si Olvide mencionar que esta granja requiere 4 de ellos Pero ese es un problema para más adelante cuando los necesitemos Así que estos bloques en chulcreboxes son casi todo Pero no queremos construirlos solo en el suelo Tenemos una idea para cavar un agujero donde poner esta cosa Pero el agujero es tan profundo como la mitad de la altura de la granja Así que empecemos el excavariño Excavar tierra con una pala ¿Es esto una granja de tierra? Así que este es el tamaño del agujero que vamos a cavar Y ahora mismo solo hemos removido la capa de tierra Pero ahora tenemos que seguir cavando El agujero para la granja de tierra está listo Pero también queremos decorarlo para que tenga más temática Básicamente cubriéndolo de tierra ¿Creías que eso era todo? No Creemos que esta zona esté más decorada con tierra Y más concretamente tierra No hierba Así que vamos a poner unos bordes de tierra estéril Alrededor del agujero que impedirán que la hierba se extienda Y entonces podremos reemplazar todos los bloques de hierba Por tierra que con suerte permanecerá como tierra para siempre Bien, acabamos de pasar 3 horas y media Para tener esta área totalmente preparada para la granja Pero para que entiendas un poco de este espagueti de redstone Vamos a ver cómo es que esta granja funciona para hacer tierra He aquí una versión simplificada de lo que está sucediendo El generador de piedra hace algo de piedra Y la empuja cerca del bloque de musgo El bloque de musgo se esparce Y como puedes ver la piedra se convierte en musgo Luego hacemos crecer un abeto cerca del musgo Y ya está Acabamos de convertir nuestra fila de piedra en tierra normal Y luego el ciclo continúa Limpiando el árbol y todo lo que hay por el camino Así que básicamente dividimos la granja en 6 construcciones diferentes Primero los generadores de piedra Luego el convertidor de piedra en musgo La cámara de destrucción con tenete de tierra Una granja de árboles con su propia cámara de tenete Una granja de polvo de huesos para musgo Y por último el sistema de clasificación Como había explicado antes El primer paso es hacer un montón de generadores de piedra Y si no te diste cuenta Robin ya está haciendo eso Así que probablemente debería ayudarlo Chequea lo rápido que es esto Tres generadores de piedra todos combinados Empujándose hacia arriba Como siguiente paso Empezamos a construir una parte de la plataforma principal Ok, esto es verde Esto nunca debió pasar Debe faltar alguna esquina en alguna parte Ah sí, justo acá Eso significa que tendremos que reemplazar Toda la tierra verde de nuevo Muy bien Luego tenemos la cámara de explosión Donde toda la tierra será destruida La cámara de explosión de tenete está lista Y funcionando como puedes ver Pero no es una cámara de explosión usual Los tenete que están saltando desde el suelo Y se ve realmente genial Este es el progreso actual de la granja Tenemos los generadores de piedra Tenemos una parte de la plataforma principal Y la cámara de explosión Pero dejamos estos cuatro agujeros en la plataforma principal Y eso es por una razón Aquí tenemos que traer los ravagers a estos cuatro agujeros Y eso va a ser un gran desafío Así que busquemos alguna aldea Y tratemos de conseguir algunos ravagers Para conseguir los ravagers Necesitamos comenzar un raid Este puesto de sacadores de aquí Está solo a mil bloques Ahora regresemos Trajimos a este aldeano cerca de la construcción Y cuando se vaya a dormir Esta zona se convierte en una aldea Y comienza el raid Después de un par de oleadas Conseguimos el primer ravager Y lo aseguramos metiéndolo en el agujero Terminamos el raid Destruyendo la cama del aldeano Y me fui por otro mal augurio Cuando volví Había iniciado el raid Pero la oleada no terminaría A menos que matáramos el ravager Que capturamos antes Esto quería decir Que no podíamos hacer raid cerca de la granja Necesitamos encontrar otra aldea Cerca donde hacerlo Después de capturar el ravager Solo volví corriendo a la granja Es bastante gracioso Ver como el ravager persigue a Robin Como este método funcionó bien Solo tuvimos que repetirlo Hasta tener los cuatro ravagers Tenemos los ravagers aquí Y son muy simpáticos Tenemos cuatro de ellos Bueno Uno de ellos está atascado ahí abajo Pero el plan es solo correr por aquí Con el ravager siguiéndome Luego Tengo agua por aquí Así puedo solo saltar sobre ella Y el ravager debería de fluir hasta este agujero Suena fácil ¿verdad? Desatea a la bestia E hice todo tal y como lo había planeado Hey Cayó perfectamente en el agujero Ahora A repetirlo tres veces más El último ravager estaba atascado abajo Así que tuvimos que construir una escalera para él Pero son muy rápidos subiendo escaleras Comence desde ni la mitad de la escalera Y apenas puede subir con vida Los ravagers ya están adentro Y podemos seguir construyendo la granja de árboles Esta granja de tierra También nos dará mucha madera de abeto Pero es un poco gracioso ver que justo de nosotros Tenemos el enorme árbol con una granja masiva de abetos Pero la madera es solo parte del proceso de la granja de tierra Hemos terminado los suplicadores de TNT de la granja de árboles Y queremos probarlos Así que veamos si funcionan Si Éxito Ahora casi en el último paso Construyemos la granja de polvo de hueso Esta granja requiere tanto polvo de huesos Que tiene su propia granja de polvo Usando los bloques de musgo Mira Robin Tenemos muchos pilayers mirándonos Hola chicos Puedes creerlo Ya estamos en el último paso de esta construcción Que es algo muy importante Una zona de recolección con un sistema de clasificación La granja también necesita luz Para evitar que los mobs spawneen Y un techo encima Básicamente me dediqué a colocar luz por todas partes Y como toque decorativo final Cubrí el agujero con un vitral marrón Para que pudiéramos caminar por encima de la granja Y verla funcionando Pero hablando de ver la granja funcionando ¿Deberíamos probarla? Lo intentamos Pero la granja de polvo de huesos estaba rota Estuvimos una hora arreglándola Y al final funcionó Pero ahí no acabaron nuestros problemas Echa un vistazo a la granja de árboles ¿Te parece esto normal? Es un completo desastre Y no tengo ni la más mínima idea De que estamos haciendo mal Arreglamos la granja de árboles Pero tuvimos más problemas La cámara de explosión estaba poniendo Todos los bloques a un lado Básicamente rompiéndose a sí misma ¿Por qué? No voy a entrar en detalles Pero nos llevó 8 horas 8 malditas horas Encontrar los problemas más pequeños Y arreglarlos Fue muy molesto Pero ahora ¿Puedo probar la granja? ¡Adelante! Iniciamos la granja de polvo de huesos Y la granja de tierra Entonces solo tengo que ponerme aquí Al lado de los Ravagers Y colocar los arbolitos Para que todo esto funcione Y ahora por arte de magia La tierra empieza a aparecer En la cámara de explosión Y a ser destruida ¡Así que funciona! Sí Estoy tan feliz Si me preguntas ¿Cuánta tierra produce? Entonces la respuesta es un montón En números Son 47.000 de tierra por hora Pero también 23.000 troncos de abeto Y 10.000 de piedra por hora Esas tasas ya son una locura Pero aún no es más Ver esta granja de tierra En pleno funcionamiento Y en acción No fue para nada fácil de construir Y con la resolución de problemas Nos llevó un total de 24 horas construirlo Pero ahora tenemos un suministro infinito Para futuros proyectos Espero que vernos sufrir haya sido divertido Pero hemos completado nuestro objetivo Y si quieres probar la granja de tierra Puedes encontrar el link en la descripción Diviértete Muchas gracias por vernos Y nos vemos en el próximo episodio ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!